En Bolivia, una sorpresiva escasez de dólares que la oposición atribuye a falta de reservas del Banco Central y el gobierno, a la especulación, podría ser el primer síntoma de una economía con mayores problemas y derribar el mito de lo que muchos llamaron un milagro económico. El país altiplánico reportaba récords de exportaciones, un crecimiento anual promedio del Producto Bruto Interno de 4.6%, baja inflación, un tipo de cambio fijo y gasolina subvencionada. Sin embargo, estas fortalezas se han esfumado debido al aumento del riesgo del país a choques externos e internos que debilitan algunos indicadores económicos. Sobre esta situación, Ronald McLean Avaroa, exministro de Hacienda, sostuvo en una entrevista para el programa Conclusiones que su nación va a ir en el camino de Venezuela. La situación en Bolivia se ha vuelto cada vez más preocupante para los comerciantes y ciudadanos en general, que han visto cómo la escasez de dólares ha afectado su economía personal. Como resultado, muchos han optado por cambiar sus bolivianos por soles peruanos en la frontera con el Perú como una forma de proteger sus ahorros y patrimonio ante una posible devaluación de su moneda. Sin embargo, la falta de dólares en Bolivia también ha generado preocupación a nivel macroeconómico, ya que podría afectar gravemente el tipo de cambio y la estabilidad económica del país. A pesar de los esfuerzos del Banco Central de Bolivia para resolver la situación, muchos temen que la devaluación de la moneda sea inevitable. La situación económica en Bolivia ha sido motivo de preocupación para los expertos en la materia, quienes han señalado la necesidad de implementar medidas que protejan la economía del país y eviten una mayor devaluación del boliviano. A pesar de esto, los ciudadanos bolivianos han buscado formas de proteger sus ahorros y patrimonio, y una de ellas ha sido el cambio de moneda en la frontera con Perú. Jorge Acamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia, ha señalado que Bolivia está viviendo una corrida de dólares que no ha cesado y que podría prolongarse en los próximos meses. Esta situación ha llevado a muchos bolivianos a buscar refugio en una moneda más fuerte, como el sol peruano, con el fin de preservar sus ahorros y patrimonio. En una reciente conferencia de prensa, el representante del Consejo Nacional de Empresarios Bolivianos hizo una revelación impactante sobre las prácticas monetarias en Bolivia. Según él, muchos ciudadanos bolivianos están adoptando lo que se conoce como la triangulación monetaria, una estrategia que les permite mantener su riqueza en momentos de incertidumbre económica. La idea detrás de la triangulación monetaria es bastante simple. En lugar de guardar su dinero en bolivianos, que pueden ser más volátiles y menos estables, los ciudadanos cambian su moneda por soles peruanos. El sol es considerado la moneda más estable de la región, lo que significa que su valor se mantiene relativamente constante frente a otras monedas, incluyendo el dólar estadounidense. Una vez que los ciudadanos bolivianos tienen soles peruanos, esperan un tiempo hasta que el dólar baje en Perú y el sol se aprecie frente a la divisa estadounidense. En lo que va del año, el dólar ha bajado en Perú un 2.52%, lo que significa que el sol se ha apreciado en la misma medida. En ese momento, los ciudadanos bolivianos pueden comprar dólares con sus soles peruanos sin perder riqueza. Esta estrategia es una forma inteligente de protegerse contra la volatilidad de la moneda y la incertidumbre económica. Y dado que el sol es una de las monedas más estables de la región, es comprensible por qué tantos ciudadanos bolivianos están optando por esta opción. Al final del día, la triangulación monetaria puede ser una estrategia inteligente y efectiva para quienes buscan mantener su riqueza y protegerse contra las fluctuaciones de la moneda.